Platero de cartón Platero, cuando hace un año salió por el mundo de los hombres un pedazo de este libro que escribí en memoria tuya, una amiga tuya y mía me regaló este platero de cartón. ¿Lo ves de ahí? Mira, es mitad gris y mitad blanco. Tiene la boca negra y colorada, los ojos enormemente negros y enormemente grandes. Lleva unas angarillas de barro con seis macetas de flores de papel de seda, blancas, rosas y amarillas. Mueve la cabeza y anda sobre una tabla pintada de añil con cuatro ruedas toscas. Acordándome de ti, Platero, he ido tomándole cariño a este burrillo de juguete. Todo el que entra en mi escritorio lo dice sonriendo. Platero, si alguno no lo sabe y me pregunta qué es, le digo yo, es Platero. Y de tal manera me he acostumbrado el nombre al sentimiento, que ahora yo mismo, aunque esté solo, creo que eres tú. Y lo mismo con mis ojos. Tú, qué vil es la memoria del corazón humano. Este platero de cartón me parece hoy más Platero que tú mismo, Platero. ¡Suscríbete al canal!